aquí vemos la incorporación de quien es, de Denise Loudén, si Denise Loudén e inicia una nueva jugada, vemos claramente como el escape las anotadoras Gina Lombardo de Zondogs y Mindy Smith de Hot Dice Mindy Smith toma la delantera seguida por Gina Lombardo parece que ninguno de los dos quiere soltar el ataque ahí está Gina Lombardo toma la delantera y vemos como continúa Mindy Smith no está atacando, no sé qué pretende hacer y ahí está, un ligero ataque pero no es suficiente Mindy Smith pierde el paso y aquí viene Gina Lombardo dice cómo le hago, ahí está, vámonos un engaño a Vicky McEwin y Vicky McEwin es rebasada por parte de Gina Lombardo el cambio de casco y aquí vemos la repetición, un picoteo en el hombro y Vicky McEwin dice